Hoy estamos en un nuevo capítulo de Pares Niños con un invitado muy especial, muy simpático, el arquero palestino y el Nary Veloso. A continuación, Pares Niños. Hola Nary. Hola León, ¿cómo estáis? Bien, un gusto tenerlo acá. Mi gusto es mío, un placer. ¿Por qué dijiste ser arquero? Porque la verdad que cuando chico tenía siete años fui a probar una escuela de fútbol, me probé delantero, no quedé, defensa, no quedé, me probé en todos los puestos. Hasta que llegó un día que nos llegó el arquero a entrenar y me probé. Y me gustó, me gustó tajar, me gustó volar. Le dije, papá, cómprame guantes que me quedo en el arco. Desde ahí no salí nunca más. Llegó al jugador arquero en Palestina en la Reina, sub 9 y si me podrías dar un consejo. El último consejo que te doy es que disfrutes, que seas feliz lo que haces, que cada día sonrías, seas feliz, que trabajes mucho, porque es una carrera donde vas a tener que sufrir a veces solo, pero siempre vas a tener que tener una cabeza fuerte para creer en tus condiciones y que nadie te robe tu alegría. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser arquero? Lo mejor es que cuando atajas, todos te aplauden, no te quieres parar del piso, cuando te pegas una tapada y ves que todos te van a abrazar, te sientes una figura, un ídolo, a lo contrario que cuando te va mal, todos te gritan, todos te matan, todos te critican y ahí tú tienes que ser fuerte y creer en tus condiciones. ¿Qué sentiste cuando en 2008 te eligieron el mejor arquero del año de fútbol chileno? La verdad que era un momento donde todo se me daba, por el equipo grande hacía partidazos y la verdad que es una emoción hace haber peleado con Johnny Herrera, con asqueros de gran calidad. ¿Qué sentiste al atajar a Mauro Díaz y después ser compañero de él? La verdad que cuando yo llegué a Palestino y llegó Mauro, la verdad que todo echaba la talla a Mauro, Nery se adelantó, Nery te achicó, pero la verdad que yo igual lo decía a Mauro que atajé los momentos claves, no se ven los valientes, pero no reíamos nada porque nos llevamos súper bien. ¿Qué es lo que más extraño de ser niño? La verdad lo que más extraño fue cuando se jugaba, cuando tú eras niño, no tenías presión, disfrutaba, cuando no recibías remuneraciones, parece que era todo más feliz, esperar que tu mamá te esperara en el entrenamiento, tu papá te esperara, eso no tiene precio. Para ti, ¿quién es el mejor asado? El mejor asado? Beníte, Beníte. Pero yo, ojo, yo le digo a Beníte, si le pasa una carne de mala calidad, si le va a quedar igual, porque trabaja con un corte muy fino, por eso le queda muy rico. Hoy me quise poner esta camiseta porque la acordé cuando fui al entrenamiento. Sí, si me acuerdo, un día a la tarde, cuando estábamos preparándolo para un partido, ahí estabas tú y la verdad que para mí fue un placer cuando me dijeron, le gusta el gato velozo, tómate la serie al tío. ¿Qué es lo que más te gusta palestino? La verdad lo que me gusta palestino es que es una familia, un club muy unido. ¿Como un pueblo? Un pueblo que representa a un país, aún más a un pueblo igual, que la gente que trabaja en el club es como una familia de todos, son buenas personas. Todo te hace sentirte uno más. ¿Alguna vez has probado gastronomía grande? La verdad que es exquisita, chaguarma, falafes. Y el cut ve lo has probado, ¿no? También, riquísimo. El arroz, no, muy bueno. ¿Cómo fue jugar el mundial de Canadá con Vidal, Gary y Arturo? La verdad que ya entrenando con ellos, tú te das cuenta que no es jugadores de calidad. Que no era casualidad que jugaran en la Juventus, que jugaran en el Barcelona. Ellos llegaron porque siempre fueron buenos. Y la verdad uno se siente feliz de haber estado con ellos, haber compartido eliminatoria con ellos. Y ahora compartir camarín con Gritan Suárez, que es una máquina. ¿Cuál es tu color favorito? El rosado. Me encanta jugar con camiseta rosada, que llame la atención. ¿Cómo te iban al colegio hoy? ¿Cómo te comportabas con tu papá? La verdad que hasta cuando tenía 13 años, el colegio me iba bien, porque mi mamá me tenía cortito. Me hacía acostarme a las nueve de la noche, mi mamá era así. Pero después de los 13 años me fui a vivir a Conce, vivía en pensión, porque me fui a Guachipato. Empecé a bajar las notas, porque ya no era la misma presión de mi madre. Pero después ahí andaba entre el 4 y el 5, andaba ahí medio flojito. Pero saqué el cuarto medio gracias a Dios. ¿Te puedes mandar un saludo a la gente que sigue Palenillo? Mandarle un gran saludo a la gente que sigue Palenillo. Que disfruten cada día los programas de León, que son excelentes. Le gusta el tino, va al estadio, grita, se desahoga y disfruta. Por eso sirve a todo a León. Gracias Neri por venir a este capítulo. Gracias León, gracias a ti.